Los empresarios, comerciantes y hosteleros de Nava de la Asunción han celebrado la tercera edición de la feria Outlet Navastock, una iniciativa que surgió en 2012 y que sigue creciendo de manera exponencial. Entre los 45 expositores se encontraban negocios de todo tipo, ortopedia, peluquería, electrónica, pastelería, frutería, construcción o ropa, una rica gama de productos que han demostrado que el comercio local en Nava sigue muy vivo. Da gusto ver en la feria cómo se sacan todos los productos que tenemos en el comercio de Nava, ver cómo sale a la calle y ver y enseñar realmente a la gente todo lo que hay, que es bastante. Esta vez, como no, mis trajes segovianos, que siempre tiendo a poderlos mostrar en todos los sitios donde se puede y que sepan dónde podernos encontrar. Aquí estamos un año más ofreciendo los productos, una planta de reciclaje, áridos de todo tipo, Gasoil, Briquetas, Pellets, son dos empresas, Carreo en Aresna SL y Gasoil o Segovia Carreo. Queremos demostrar que en Nava hay productos de todo tipo, que en la zona hay buen servicio y buena calidad, para el que no quiera salir puede disponer aquí de todo. Hay muchísimas cosas en Nava que la gente desconoce y que es muy bueno que la gente de los alrededores y incluso del mismo pueblo sepa que tenemos una gran variedad de servicios. Aquí estamos ofreciendo dietistas para que la gente que lo necesite de forma totalmente gratuita, también un servicio de ortopedia, plantillas a medida, lo que hay son grúas, camas, orugas, son aparatos especiales para subir las escaleras, para subir sillas de ruedas por las escaleras, que son muy efectivas y que la verdad que apenas la gente lo conoce y que le podría dar un gran servicio a muchísima gente. El Polideportivo Municipal y el Salón de Usos Múltiples recibieron a casi 10.000 visitantes durante la jornada del domingo, alcanzando un nuevo récord de afluencia de público, que gracias al buen tiempo quisieron acercarse a ver a los expositores. Vecinos naveros, pero también de pueblos de la provincia y alrededores. Un producto de calidad, el cual se está demostrando durante todos los años que llevamos fabricando, y bueno, ahí lo tienen ustedes. En esta feria hemos venido con productos propios nuestros, que fabricamos nosotros, como el bloque, el adoquín, viga de imitación de madera, govedilla, bordillo, de todo, de todo lo que fabricamos. Son bastantes los productos que tenemos y bueno, ahí estamos. Es la tercera vez que aquí estamos, desde que se hizo la feria, y esto supone un escaparate de todos nuestros productos para que la gente del pueblo recuerde que estamos y la gente de fuera sepa que el naba ahí de todo. El buen tiempo acompañó durante la jornada del domingo y animó a la gente de pueblos cercanos a visitar la feria. Los precios asequibles también ayudaron a que el número de ventas aumentase, por lo que los comerciantes acabaron muy contentos. Bien, aprovechando el buen tiempo que nos ha hecho hoy, pues ha habido mucho público y la verdad es que sí, la gente se ha mostrado bastante interesada en nuestro producto. Nosotros nos dedicamos a la venta de piscinas, hacemos jardines, mantenimientos, y bueno, es una empresa que ahora mismo estamos en pleno, también aprovechando nuestra campaña de primavera. Yo creo que sí, yo creo que cada vez va más, y sobre todo si el tiempo nos acompaña, la gente viene de fuera y va viendo que cada vez somos más, de todo tipo, tanto de comercio como de industria, como de hostelería, de todo, yo creo que estamos dando una sensación buena de lo que hay en el pueblo. Es una oportunidad muy buena de poder acercar el comercio a todos los pueblos de alrededor y es algo importante en este momento. Estamos teniendo una jornada bastante movidita, ha habido mucha gente por la mañana y esperemos que por la tarde también. La Junta Organizadora planteó una serie de cambios para fortalecer esta feria. La primera era la sustitución de algunos expositores por otros nuevos, a los que se sumaron en esta edición a Aresna y Escaparate. También divagaron acerca de ampliar la feria a dos días, algo que no salió adelante. Yo creo, eso lo hemos hablado, yo soy de la Junta, de la feria, y eso lo hemos comentado. Yo creo que de momento con una feria al año está bien, nos conformamos. Lo que sí aprobaron fue un cambio de fechas, aunque para futuras ediciones, ya que esta ha cambiado desde su inicio. Y es que deben adaptarse a las necesidades de los equipos de balonmano. El gran problema que hemos tenido siempre es poner una fecha, y cada año estamos poniendo una diferente y estamos despistando un poquillo a la gente. Yo creo que el año que viene ya haremos una fecha fija para todos los años y que eso ayudará mucho que la gente identifique la fecha con la feria de Nava de la Asunción. De nuevo volvieron a poner un premio valioso de 5.000 euros en regalos que se sorteó entre todos los que adquirieron papeletas en los negocios participantes.